... ... Es un homenaje, es un homenaje a esta ciudad, a la gente que transita todos los días... ...y que se tiene que mamar el metro y que se tiene que mamar lo duro de lo urbano... ...la gente que no lo tiene fácil que tiene que transitar en el transporte público... ...y que se esfuerza por encontrarse en los andenes y eso es básicamente un homenaje a ellos. Yo fui partícipe de cierta escena musical de Valparaíso y quise retratar a estas bandas... ...que luchan contra las adversidades para poder sacar adelante su música. Lo que quería hacer con Melograva no era un guión complicado ni... ...una historia con una estructura demasiado rebuscada, quise hacer el guión más simple posible... ...y a partir de eso volver a contar una de nuevo la historia del chico conoce chica... ...o chica conoce chico, pero tratar de reinventarlo de alguna forma. Nace de un proceso de observación, el proceso creativo nace de un proceso de observación de nuestro entorno... ...nosotros vivimos acá y, no sé, un poco vagando por las calles... ...empezamos a observar cosas y vimos que... ...y vimos que... ...y vimos que en Plaza y Parque estaba lleno de abuelos, con auxiliares... ...lleno de casas de reposo y dijimos, aquí hay algo, algo está pasando... ...tenemos que hacer un registro de esto. Está enmarcado dentro de un cine más de observación... ...que... ...que... ...que un cine probablemente más moderno... ...o en donde nos involucramos más con los personajes. Tiene que ver con el punto de vista, y el punto de vista es Latinoamérica... ...es nuestro punto de vista... ...que es... ...amor... ...que es... ...erotismo... ...que es... ...como sentirse conectado con cosas... ...que van más allá de la forma... ...por eso me... ...o te hablo del... ...del garabato, del plato de comida... ...eso es forma... ...lo que importa es lo que está antes de la forma... ...somos nosotros. ... ...habla de... ...personajes... ...que de alguna manera... ...evitan... ...tomar decisiones... ...eh... ...es un tema que... ...ha rondado en mí varios años... ...que creo que un... ...un mal un poco de mi generación... ...de no traernos a enfrentar... ...las decisiones importantes en la vida y... ...y... ...dejar que un poco la vida nos llegue. ...de... ...de eso va a dar un poco de weekend.